Mi gente, ¿no les ha pasado que tienen solo 10 créditos, 50 centavos o 10 pesos, como ustedes les digan? Y no saben qué hacer en la máquina, pero tienen poco tiempo, tienen poco tiempo, se tienen que ir rápido, pongámonos en esa situación. Entonces vamos a hacer lo siguiente. 3 aquí, 1 aquí, 1 aquí y 2 acá. Este es el tiro perfecto si tan solo tienes 50 centavos y quieres arriesgarlo de una, porque con esto tienes demasiadas posibilidades de ganar. Porque empezamos a girar, pongámosle el caso hipotético, empezamos a girar, plaf, tienes tu 30, 30, sacas el triple de lo que le pusiste. Entonces, volvemos a ver, le vuelves a dar, plácata, 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 plácata. Ok, te sale una cereza, coge y la doblas, te sale 4, coge y la doblas, te sale 8. Bueno, ahí la perdimos, ahí la perdimos, pero ya hemos ganado 30, ya hemos ganado 30, no se preocupen. Así que entonces le volvemos a dar y plaf, te sale 30, tenemos 40 ya. Y así sencillamente, miren, este es el tiro perfecto. Tiro perfecto, tiro perfecto con tan solo 50 centavos. No tienen que perderse los premiazos que están habiendo en este video. Pónganse pila, mi gente, no se vayan del video todavía, no se vayan del video todavía porque les voy a seguir enseñando más trucos. Ahí tenemos 50, con tan solo 10 créditos ya hemos conseguido 50. Miren, pasa esto, ya cambia de tiro, ya una vez que ya vas jugando muchas veces, cambia de tiro. Vas a hacer 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí y 1 acá. Este va a ser tu nuevo tiro. Y una vez que veas que ya no te está dando premios, ok, ya la maquinita ahorita va a buscar recuperar, tranquilidad. Busquemos insistir, si no te funciona ese tiro, 5, 5, 7, 3, 3, 2, 2. Vas a arriesgarlo todo, ¿para qué? Vas a ver. Ok, te sale 7. Ya tienes 28. Tienes 28, arriesgalo, no te preocupes que te va a salir bien. Plaf, 56. Recuerden, si te sale a un lado, vuelve a darle al mismo lado, vuelve a darle al mismo lado. Sin miedo, mi gente, sin miedo. Que el miedo es el peor enemigo, vean, 50 más, ¿sí ven? Si le das sin miedo vas a empezar a ganar, 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 a ganar. Bueno, vamos a cobrar, sigamos jugando solo con 20. Ahí está. 56 de ganancia, bueno, 66 porque solo empezamos jugando con 10. Ahora sí, mi gente. Dos aquí, dos aquí, dos acá, dos acá y uno acá. Vamos a intentar despistar la máquina haciendo un tiro que casi nunca hacemos. Ok, tenemos 4, lo convertimos en 8. Y ya no doblamos más. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo que la máquina está dando muchas doblas y lo más probable es que no nos dé ahorita. Entonces vamos a dar 2 aquí, 2 aquí, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá. Vamos a hacer otro tiro que casi no hacemos. ¿Cuánto? Y, plaf, cereza. Bueno, vemos que está dando pura cereza, la volvemos a doblar, plaf. La volvemos a doblar ahorita otra vez, a ver qué tal nos va. Nada, ya, bueno, vemos que la maquinita ya se está poniendo así, no le jueguen. Desde ahorita ya ustedes no le jueguen, no le jueguen. Yo le voy a jugar, ¿por qué? Porque para completar el video, completar un video de 3 minutos no está bacán. Pero mi consejo aquí es que ya no le jueguen, ya no le jueguen, mi gente, no le jueguen. Sigan mi consejo, sigan mi sano y hermoso consejo, porque si ustedes le siguen jugando van a perder. Vean, ahorita la maquinita se va a poner difícil. Y solo con demasiada suerte le vas a poder ganar. Por ejemplo, ahorita ya estamos perdiendo. Entonces vamos a intentar hacer esto. Vamos a intentar despistar un poco la maquina. Yo, es probable que perdamos, pero... También, poco probable que ganemos, pero lo vamos a intentar. Vamos a dar lo siguiente, 3 tiros de solo cereza. Sale a lo que le salga, no cambien. 3 tiros de pura cereza, hágame caso. No les va a salir cereza prácticamente en ninguno. O en uno a lo mucho. Vean, les va a salir hasta el once de mora y todo. Tú tienes que concentrar, tú tienes que seguir. Plaf, no les va a salir cereza. Dale dos más. Si no les sale cereza, dale dos más. Ya, les salió cereza, ya pueden hacer un tiro normal. 4, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 1, 1. Ya. Este tiro yo lo hago arriesgando mucho, porque lo más probable también es que perdamos, pero... También era probable que ganemos, como en esta ocasión. Ven mi gente, así es fácil. Ustedes tienen que ir practicando, ir dándole poco a poco a la máquina. Ir empezando metiéndole 10 créditos. Nunca le metan tanto al principio. Ya métanle muchos créditos ya cuando ustedes estén seguros de que... De que le van a dar por lo menos buena batalla a la maquinita y que si pierden no van a perder mucho. Así que nos retiramos con un tiro de 10 mi gente. Espero que les haya gustado el video, aunque este truco vale oro. Este truco vale oro. Bueno, nos retiramos mi gente ya con una excelente, hermosa y preciosa ganancia mi gente. Digan con mi excelente, hermosa y preciosa ganancia. Miren, miren todas las monedas que tenemos. Tenemos buenas monedas, así que ya mismo quizás les haga un video de 200, 250 monedas. Ahí veo mi gente, así que esperamos que les haya gustado el video. No olviden de darle like, no olviden de suscribirse y hasta la próxima amigos. Chao, chao.